Nuestra misión es prácticamente todos los días, pero en forma particular queremos responder al llamado de Santo Padre, Papa Francisco, y queremos en el mes de octubre realmente hacer una misión general en la diócesis, especialmente formando nuevos catequistas, formando también nuevos líderes, y ayudando para que podamos tener un nuevo impulso misionero en la diócesis. Más de todo que nos estamos acercando a centenario, primer centenario de fundación de nuestra diócesis y esperamos que lo vamos a vivir con profundidad de la fe y una entrega. Y bueno, que realmente este mes de octubre sea un mes de un nuevo impulso para todos. Abrir el corazón y darle a todo el amor, como Cristo en la cruz nos enseñó, somos iglesia con esperanza.